Hola, soy Lulaquía, gracias por acompañarme en Algo por el Estilo. Viene el cambio de clima y esto es una buena oportunidad para organizar su guardarropa. Veremos algunas tips para hacer esto de forma más efectiva. Un clóset organizado siempre ahorrará muchos minutos por la mañana. En el clóset debe estar solo lo que usamos en ese momento. Me refiero a la talla correcta, la ropa que es de esa temporada. Es importante darse el tiempo de sacar todo el guardarropa, por lo menos una vez al año. Ponte frente al espejo y pregúntate, ¿me gusta cómo se ve? ¿me favorece? ¿es de mi talla? No almacene tallas del futuro, ¿va de acuerdo a mi edad? Sí. Si responde que no a alguna de estas preguntas, saque la prenda del clóset. Si no se lo ha puesto en un año, se va también. Saque todo lo que no es de la temporada y pónganla en bolsa al vacío, en maletas, en otro clóset que no use en casa. Busque divisiones para los cajones, separadores para los suéteres, de esa forma al jalar uno no se vienen todos. Las bolsas pueden ir detrás de la puerta o en ganchos especiales. Las pashminas en cajas o en ganchos para corbatas. Y por último, los zapatos. Lo más importante es encontrarlos rápidamente. Por eso, es mejor ponerlos en cajas con fotografías o en cajas que sean transparentes. Menos es más. Esta frase aplicada al clóset le permite tener un clóset más desahogado. Y al tener unas prendas, tardas menos en escoger. Tenga así un clóset lleno de opciones más que de frustraciones. Gracias, soy Lula Kia. Los veo en el próximo segmento de Algo por el Estilo.